La carrera musical de Lalo Rodríguez es una de las más interesantes, pues es un cantante que bebió de la fuente de la salsa dura y la salsa sensual. Pero alcanzar la fama no fue fácil. Las malas amistades y las malas decisiones lo llevaron a tocar fondo, del cual parecía que nunca iba a salir. Sin embargo, hubo una canción que logró sacar a flote su carrera. Ven, devórame otra vez. Ubaldo Rodríguez Lalo Rodríguez nació el 16 de mayo de 1958 en Río Piedras, Puerto Rico. Lolo, como lo llamaban en aquel tiempo, descubrió su afición por cantar desde muy pequeño. Según el libro Historia de la Salsa, de Irán Guadalupe, a los siete años ganó un concurso de talento infantil organizado en su vecindario. En aquella oportunidad obtuvo el premio mayor, seis botellas de refresco. Al poco tiempo se mudó con su familia a Carolina. Ahí Lolo ganó nuevos amigos a quienes cautivó con su canto. Viendo talento en el niño, un grupo de vecinas le propuso a José y Magdalena, sus padres, que lo lleven al programa Tribuna del Arte, de don Rafael Quiñones Vidal. Desde entonces, la tarima y los aplausos serían parte de la vida del pequeño Lolo. Lalo, sabemos muchísimo de tu trayectoria musical, pero realmente hay muchísimas cosas que el público desconoce y es que te inicias básicamente en la movida de la balada y te gradúas con Rafael Quiñones Vidal. Cuéntanos esa etapa de tu vida, que sé que lleva mucho significado en tu vera musical. Cierto, cierto es, porque a la edad de nueve años, perdón, fue que comencé los primeros pasos, si se puede decir, profesional, en la música, ya que comencé en el programa radial de Tribuna del Arte, del señor Rafael Quiñones Vidal. Luego de ahí pasé para un canal amigo, que precisamente radicaba aquí en este local, donde está el canal 7 ahora. Estuve por espacio de dos años en el show aquel. Luego comencé a hacer fiestas patronales. Antes de tu grabar con el maestro Palmieri, sabíamos que estabas haciendo diferentes bailes, específicamente para la área de Carolina, con una bandita, algo de moderno, tempo moderno, si la memoria no me falla. Sí, con tempo moderno, que casualmente nuestro director en aquel entonces es aquel que está por allí, que es el trombonista de la orquesta, hoy por hoy, y que ayuda muchísimo, Carlos Viriel, que es amigo de nosotros. Un detalle importante a considerar es que desde los 10 años, Lolo llevó clases de canto para perfeccionar su talento. Mi maestro, que Dios lo tenga en la gloria, por lo que te digo, fue una influencia a mí, muchachos, la técnica. Yo tengo la clase de canto grabada, él me la permitió. ¡Guau! Sí, entonces... Mucha gente lo sabe. Sí, yo lo tengo. En 1973, a tempo moderno le tocó alternar con las orquestas de Justo Betancourt y de Edi Palmieri. Esa ocasión marcaría para siempre la carrera del joven cantante que ya cursaba la adolescencia. Él fue quien en el verano de 1973 en un baile en el Club 8000. Sí, la verdad. Yo cantaba con el grupito tempo moderno y lo acompañamos en su show alternando con la orquesta de Edi Palmieri. ¡No! Y le comenté, le dije, Don Justo, cuando terminemos, ¿usted me puede presentar a Don Edi? ¿Verdad? Y él me dijo, claro que sí, muchachito, claro que sí. Terminamos y me llevó allá donde Edi y nos presentó. Y cuando Edi Palmieri fue a Puerto Rico buscando a un cantante, Don Justo le dijo, ¿De acuerdo de muchachito aquel? Y tú lo otro, ahí es que tienes que ir. Y entonces tuve la entrevista con Edi. Claro, claro. Efectivamente, en febrero de 1974, Palmieri viajó a Puerto Rico y le propuso al joven Ubaldo que participe en una audición. En ese momento, habría sido cuando lo bautizó artísticamente como Lalo Rodríguez. Ciertamente para mí fue una experiencia muy grata. En aquel entonces, yo era un muchachito de 16 años que con esa invitación a participar en esa orquesta y esa invitación a participar en ese LP, iban envueltas muchísimas cosas buenas para mí en el campo personal y en el campo musical. y me sentí muy contento en ese momento. Nunca me arrepiento de haberme ido con lo que está Edi Palmieri el año y medio que estuve. Fueron unas experiencias muy agradables. Aprendí muchísimo. Me pulí, como se puede decir. Viajé. Viajé mucho. Conocí gente. Conocí músicos. Me pude destacar internacionalmente con él y fue una grata experiencia que nunca me olvidó. El ingreso a la orquesta de Edi Palmieri marcaría un antes y un después en la carrera de Lalo. La presencia de Lalo Rodríguez en la orquesta de Edi Palmieri fue corta. Fue un poco menos de dos años pero llegó un momento muy importante porque Ismael Quintana había sido firmado por Fania y Palmieri se había quedado sin cantante principal. Bueno, Palmieri después del 67, 68 empezó a invitar a varios cantantes en su banda como Cheo Feliciano pero nadie había acogido la trascendencia de Quintana. Y bueno, la historia ya es sabida por intermedio de Justo Betancur y por algún otro músico más pues Lalo llegó a hacer la famosa audición en el hotel en Puerto Rico y Palmieri pues le dio la bienvenida en su banda. Llamó la atención pues que Lalo Rodríguez era un cantante que apenas frisaba a los 16 años de edad. Lalo le aportó a la banda de Palmieri una frescura especial. especial llegaba a tonos altos ¿no? Que Quintana tal vez tampoco llegaba. El aporte fue muy especial repito porque le dio una frescura a la banda fue la voz que sorprendió a los entendidos. La apuesta que Eddie Palmieri hizo por un muchacho de ni siquiera mayor de edad y que entró a su banda. Con la orquesta de Eddie Palmieri Lalo ganó dos Grammy por las producciones en las que participó El Sol de la Música Latina y Unfinished Masterpiece. Aquella fue una escuela para Lalo en la que aprendió a medirse en tarima con los pesos pesados de la salsa. Luego de su paso por la orquesta de Eddie Palmieri el cantante trabajó con Tommy Olivencia Machito y la Puerto Rico All Stars. Entrada la nueva década Lalo aprovechó la oportunidad y la fama ganadas para lanzarse como solista. Así fue que en 1980 lanzó la producción Simplemente Lalo. En ese trabajo dejó algunos clásicos de su repertorio como Tristeza Encantada Francisco Andante y Máximo Chamorro. Cayó junto con Chamorro y todo el que le seguía cayó justo con Chamorro y todo el que le seguía y salve de quien pueda que como viene ese Chamorro Dos años después en 1982 el cantante lanzó su disco Nuevamente. En esta producción incluyó un tema de su autoría Se Empeñan una canción que al parecer reflejaba lo que en ese entonces estaba viviendo. Luego de aquella producción vendría una etapa de sequía para Lalo los excesos las malas amistades y las bajas ventas sumieron al cantante en un momento difícil del que parecía que nunca iba a salir. Sin embargo tu etapa de solista de pronto se frena y hay una interrupción hay un llamémosle vacío en que desapareces un poco ¿qué te pasa en ese tiempo? Porque ya habías saboreado el éxito ya lo habías tenido cerca ¿qué pasa contigo? Pues diferentes cosas entre ellas pues una serie de situaciones con las cuales quizás en un momento determinado pues yo no tuve suficientemente apto para para bregar con ellas y pues decidí retirarme un poco de la música porque en realidad no compatibilizaba bien una cosa con la otra y estuve un periodo de tiempo alrededor de cinco años que pues no pude conseguir nunca la ruta ganadora que conseguí cuando el primer LP y el segundo LP de solista pero gracias a Dios todo pasa las aguas se vuelven a normalizar después de una tempestad y viene el éxito el sabor del tiempo como estábamos conversando el gran éxito en los años siguientes buscando recuperarse el cantante se entregó a las manos de Dios incluso a mediados de los 80 en el intento de retomar su carrera lanzó algunas producciones de corte religioso no obstante el canario de Puerto Rico como fue bautizado no alzó vuelo el mismo Lalo confesó que muchas disqueras le cerraron las puertas pero como después de la tempestad llega la calma en 1988 una oportunidad de oro llegó para el cantante TH Rodman la disquera más importante del momento decidió apostar por su talento e incluirlo en la vertiente de moda la salsa erótica contaba con un catálogo de lujo y bajo su paraguas tenía a estrellas como Frankie Ruiz y Eddie Santiago Frank Torres y Julio César Delgado los hombres fuertes de la casa disquera habían visitado República Dominicana de donde habían traído varios temas de distintos compositores de ese país uno de esos temas era Ven Devorame Otra Vez de autoría de Palmer Hernández así recuerda el compositor dominicano cómo fue que le surgió la oportunidad de hacer la canción la primera la primera salsa que yo hice fue Devorame Otra Vez porque fue pedida esa misma noche por el maestro Minaya que me llamó en la noche diciendo que había una reunión en la mañana que me había recomendado para hacértelo breve la historia es más detallada yo nunca supe para quién escribía él me dijo te atreves a hacer una escribir una salsa yo venía a hacer balada y con él estaba con merengue yo le dije que sí yo no le digo no a trabajo quiere decir puede ser erótica yo creo que sí entonces ahí ya yo tenía dos elementos tenía que ser salsa y tenía que ser erótico sí sí si nos vamos a lo de Devorame Otra Vez uno busca dentro de uno dolores viejos para o heridas no curadas para poder usar eso de combustible para escribir la canción pero luego la creatividad tiene que ir creando un escenario a nivel de letras entonces él diría que entra en juego lo personal y entra en juego la creatividad después cuando yo terminé a las nueve y media yo tomé un taxi por la casa de Joan Minaya el maestro Joan Minaya y luego fuimos a la reunión y llegamos a las diez puntos yo estaba amanecido sí entonces fuimos a llevarla y y y no aceptaron nada de lo que lleve dijeron no usted tiene que cantarla cuando yo extendí la mano para entregarle la sí no no dice no usted tiene que cantarla porque estábamos en un estudio en el estudio donde yo trabajaba a diario me dijo usted tiene que tocar la piano o la guitarra y ahí entonces fue que 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 la canté y esa gente pues ya tú sabes una emoción impresionante a Dios gracias curiosamente cuando los representantes de TH Rodden le entregaron las canciones que debía cantar en su nueva producción Lalo envuelto ya en una vida dedicada a la religión las aceptó todas pero tuvo reparos con la letra de ven devórame otra vez yo estaba en la iglesia cuando eso y cuando yo escuché los 11 temas que me trajo Julio César que ahí estaba voy a escalar tu cuerpo estaba después de hacer el amor tú ilumina tú ni te piensas que uno de los lindos números más lindos no te voy a defraudar yo le digo a Julio Julio yo grabo cualquiera de esas canciones pero esa canción devorame otra vez algo hay que hacer con la línea esa de he mojado mi sabana blanca recordándote porque si yo si yo grabo eso así no hay pastor en Puerto Rico que me permita entrar a una iglesia ni las escaleras me van a dejar subir y se quedó así la canción no 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 como dice ella después del frito yo le digo mira porque él me dice pero Lalo pero es que ese es el gancho de la canción porque eso es lo que va a causar es una provocar una controversia y entonces el nombre tuyo va a estar en Boqueto del Mundo otra vez y tú sabes va a haber una explosión con eso tú sabes y yo le digo si esto está chévere y todo Julio pero mira este de la única forma que yo te grabo el tema ese es diciendo solamente la primera vez recordándote y las otras dos veces llorándote para que se sobreentienda que es verdad porque fue así estaba recordando me puse a llorar ¿entiendes? y entonces pues él transó pero pero con la tú sabes con lo último se supone que era como era originalmente que he mojado mi sabana blanca recordándote entonces yo le era tres veces eso tres veces y yo le digo mira yo te complaco la primera vez chévere pero las otras dos veces que se repite esa línea yo digo he mojado mi sabana blanca llorándote ¿entiendes? entonces pues él con reserva pero aceptó y siempre me dijo ese es que ese es el gancho ya tú vas a ver porque eso te va a poner este otra vez va a crear la controversia con los cambios sugeridos por Lalo el cantante ingresó al estudio de grabación para ponerle la voz a ven devórame otra vez la apuesta de Fran Torres y Julio César Delgado resultó como esperaban el tema se convirtió en un rotundo éxito deseándote en mi cama nadie es como tú no he podido encontrar a mujer que dibuque mi cuerpo y que la rincón sin que sobre un pedazo de pleno ven devórame otra vez fue incluido en la producción Un Nuevo Despertar de 1988 un título acorde con la nueva etapa musical de Lalo el éxito de aquel número marcó un nuevo hito en la salsa y despuntó nuevamente el nombre de Lalo Rodríguez la sequía de contratos quedó en el pasado la gente estaba muy deseosa de ver a Lalo y 1988 con un nuevo despertar definitivamente lo llevó a la cima y si lo logré ver en bailes conciertos inclusive en Puerto Rico hacían los veranazos tengo una anécdota muy buena de Lalo como cantando en vivo con un suero deshidratado de tanto de bueno era uno de los más en ese momento uno de los más que viajaba y estaba en todos lados y cantando en vivo con un suero termina el primer set lo meten en una ambulancia vuelven y lo suben para el segundo set con el suero y mira ese tono arriba 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 firme una voz firme melodiosa Lalo inclusive inclusive y yo sé que otras personas pueden dar pues esto Lalo tenía dos orquestas una le esperaba en un lado y terminaba la presentación y él arrancaba para el otro y ya la orquesta estaba lista yo vi esto en varias ocasiones como te digo en ese momento la salsa erótica de Alcova romántica como le prefieran llamar estaba súper de moda y ven demorado otra vez llegó para quedarse hasta el día de hoy su contenido Palmel Hernández tremenda letra y en la voz de Lalo mejor no podía escuchar en la voz de Lalo definitivamente ese timbre de voz en ese momento 1988 nadie alcanzaba a Lalo escucha lo que digo nadie nadie en ese momento alcanzaba a Lalo el impacto el impacto de ven devórame otra vez terminó de abrir la puerta a la salsa en el continente europeo especialmente en España donde Lalo recibió un disco de oro y uno de platino por las altas ventas en España en España me entregaron el disco de oro y el de platino por eso pego es más Pandora regrabó ese tema y este esta gente azúcar moreno en uno de esos viajes a la madre patria Lalo reconoció y agradeció públicamente a TH por haber creído en él sin embargo en esa época difícil lo pasaste mal las compañías no querían saber de ti ya no no hasta que llega una compañía que si tiene fe en ti y fue una etapa bien bien penosa para mí en el sentido de que me vi bien bloqueado me vi bien en un momento dado rechazado artísticamente y llegué a pensar que pues toda mi figura toda mi toda mi mi aura musical pues había desaparecido para mí inclusive llegué a estar a dudar en un momento determinado de de si podía otra vez nuevamente a a levantarme otra vez y a poder obtener la posición que tuve en un pasado pero este entre todas las circunstancias que se juntaron para que todo volviera a marchar como un tiempo fue pues está la inclusión importante la llegada importante de dos personas a quienes yo le tengo que agradecer mucho yo y y este todo lo que tenga que relacionarse conmigo humano y material y espiritual ellos son Julio César Delgado productor musical de la compañía TH Records y el productor ejecutivo que es el señor Frank Torres ellos llegaron a donde mí en una en una etapa de mi vida en que las cosas como estábamos conversando antes pues me iban bien pero que bien mal y la verdad pues me han ayudado de una forma y han logrado que mi figura volviera a resurgir nuevamente a emerger nuevamente de la forma que que tuvo hace alrededor de ocho años atrás y bueno y se los agradezco mucho públicamente un nuevo despertar también incluyó los temas si te mentí voy a escarbar tu cuerpo te estoy pidiendo después de hacer el amor tú iluminas y no te voy a defraudar luego de la producción que incluyó ven devórame otra vez Lalo Rodríguez continuó con una carrera ascendente lamentablemente a mediados de los 90 volvió a recaer en los mismos problemas del pasado felizmente desde hace algunos años una de las mejores voces que ha dado la salsa pudo levantarse una vez más hoy nuevamente el cantante que marcó una época en la salsa con ven devórame otra vez ha encaminado su vida he llenado tu tiempo vacío de aventuras más y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor hasta en sueño he creído tenerte devorándome y he mojado mis sábanas blancas recordándote que en mi cama nadie es como tú no he podido encontrar esta mujer que en mi cama no he podido no he podido ni una vez más que en mi cama Gracias.